¡Hola gente! ¿Cómo están, Thursdays? El día de hoy se actualizó a Dusty Trip Y en este video vamos a comprar el nuevo vehículo que salió en esta actualización También vamos a armar pieza por pieza a cada una de sus partes Y obviamente vamos a probarlo Y a verificar qué tan bueno es este nuevo vehículo Deja tu like y quédense a ver este video Bueno muchachos, estamos de nuevo en un viaje polvoriento O mejor reconocido como a Dusty Trip Y el día de hoy estamos en este juego porque al parecer acaban de actualizarlo otra vez Y acaba de salir un nuevo vehículo, men Quiero ver de qué se trata y comprar ese vehículo si es que podemos hacerlo, ¿no? Es que sí, men, estoy muy traumado desde la última vez que perdí unos 10.000 Robux Conseguir el Formula 1, ¿ustedes recuerdan eso, verdad? Ok, ya estamos aquí y al parecer sí hubo un cambio, amigos Sí hubo una actualización en esto Y parece que lo agregaron por este otro vehículo que es el R1702 Ok, es un vehículo bastante piol, amigo Me gusta el color, la verdad, es de mis favoritos No, amigo, lo vamos a comprar ahora mismo A ver, ¿cuánto cuesta esta cosa? 2.000 Robux Ah, no pasa nada, men A comparación del anterior que me costó 10.000 Robux Esto me parece súper económico, así que lo compramos ¡Eh, y ojito! También sacaron una nueva arma ¡Una minigoon! Dios mío, ¿se puede utilizarla? ¿Cuánto cuesta? 400 Bueno, está muy barata Haciendo una comparación que esto lo compré con 2.000 Robux Así que ya sabes, deja tu like Y compramos esta minigoon y la utilizamos en otro video, ¿te parece? A ver, vamos a equipar este nuevo vehículo Que lo tenemos por aquí Ok, se ve bastante piola, men ¿Puedo cambiar el color? Eh, sí, sí se puede cambiar el color En amarillo igual está got, eh Pero prefiero dejarlo en su color original Lo equipamos Y ahí está bien A ver, ahora También creo que sacaron esto ¿Qué es esto, men? Eh, The Plains Trailer El mayo 18 A ver, vamos a ver esto ¿De qué se trata? Eh, tú finalmente Conseguiste la paz Creo que dijo algo así No sé, men No sé inglés Ese es un vehículo Con dos bandidos Ok, hay un viejito ahí Y ahí va a caer la bomba, creo Sí, esa bomba que lanzaron los bandidos Bueno En, en mayo 18 Parece que en mayo 18 va a salir una actualización referente a eso Y según a lo que vi, a lo que tengo entendido Creo que se va a tratar de algo así como ¿Otro modo de juego? ¿O tal vez una nueva área para ir con el carro, no? Ay, no sé amigo No sé de qué se va a tratar esta actualización Pero bueno Vamos a ir a lo que venimos, men A probar este nuevo vehículo que lo acabo de comprar Así que vamos a iniciar una partida de una vez Ok, estamos ahora Iniciando otra partida en este juego Que no sé ya cuántas veces iniciamos una nueva partida Pero ya aquí estamos en otra, men Y muy bien Lo primero que vamos a hacer ahora Va a ser buscar el vehículo Que acabamos de comprar Que sería ese nuevo vehículo No sé cómo llamarlo, men Solamente lo voy a llamar deportivo Pero no sé dónde se encuentra Este ¿Este es este? ¿Es este? Amigo, ¿y dónde está mi Formula 1? Pensaba que aquí se iba a encontrar mi Formula 1 Pero ese es el vehículo que acabo de comprar Ay, bueno, no importa Lo importante es que aquí tengo el vehículo Y se ve bastante piola, eh Ojito Y eso que está desarmado No, men A ver, vamos a empezar a armarlo de una vez La llanta viene por aquí Perfecto Vamos a empezar las llantas Como debe ser Una llanta por ahí A ver, otra llanta por aquí La otra llanta por acá El motor Supongo que se pone aquí, ¿verdad? Eh, no ¿Aquí no viene el motor? ¿Entonces atrás? Ah, sí El motor va atrás Ok Qué extraño Entonces, qué es lo que va adelante, men ¿Para qué sirve la parte delantera? Ok Ahí está el motor El radiador El color sí me gusta, la verdad Está en color blanco Yo lo esperaba en color lila En color púrpura Como se mostró ahí en la tienda Cuando lo compré Pero no pasa nada, men También me gusta este color blanco Así que es aceptable Vamos a poner esta parte delantera También la puerta de un lado Bien Se está empezando a ver toda la mejora, eh También vamos a poner esta otra puerta Y vamos a poner este para brisas Ok Se supone que es esto Ah, ok Esto viene atrás Bueno Bueno, bueno, bueno Eso se ve bastante, God ¿Y dónde está? El tanque de gas Porque tengo que meterle combustible por aquí A ver, a ver El tanque de gas Está justo aquí Ok Vamos a meterle Los nueve litros ¿Nueve litros? O ocho litros ¿Cuántos litros tiene esta lata de gas? Ah Creo que tiene nueve litros, men Ah, no recuerdo, men Es que creo que a principios Creo que a principios de este juego O sea O sea, hace ya unas semanas El tanque de gas solamente tenía ocho o siete litros Pero ahora creo que lo aumentaron a nueve Así que en parte está bien Bueno Ahí ya tengo nueve litros de gas Nueve litros de los sesenta litros que me falta por llenar Y yo diría que ya estamos listos para Para empezar a probar este carro Pero antes Quiero aprovechar el bug Y voy a regresar de nuevo a la casa Vamos a regresar de nuevo a nuestra casa Abrimos esta puerta Y vamos a sacar este otro tanque de gas Obviamente, men Hay que aprovechar el bug Mientras más gas, mucho mejor Así ya no nos preocupamos de cualquier otro inconveniente Durante el camino, ¿no? Así que vamos a llenar Estos otros nueve litros de gas Y con eso creo que ya sería dieciocho litros Si es que mis matemáticas No me fallan Obviamente yo no soy bueno en las matemáticas Pero se hace lo que se puede, men No por nada soy youtuber No, mentira No, broma, 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 broma Es que no sé, men No sé por qué siempre existe el mame De que los youtubers O los que hacen directos O los que hacen tiktoks No saben nada de matemática básica O conocimiento en general Lo cual sí es cierto No lo voy a negar ¡Eh, ojito! El bug de la puerta sigue Está disponible ¡Mira! Puedo seguir volando Es que no sé cuándo van a actualizar esto, men No sé si los creadores Ya saben de este bug Es que yo creo que sí lo saben, men Solamente No arreglan este bug Solo porque sí En parte para mí es bueno, men Porque este es uno de los mejores bug El bug de la puerta Para salir volando De hecho incluso le hice un video especial Este bug Donde recorrió unos 20 mil metros Por si no lo vieron Pero bueno Ahora sí vamos a empezar Con nuestro recorrido Abrimos la puerta Nos metemos Cerramos la puerta A ver Cerramos la puerta Y vamos a encender Esta belleza ¡Uf! ¡Cómo suena, men! A ver, a ver Suena, suena muy fuerte El motor suena muy fuerte, men Vamos a bajarle un poco Ahí está bien Sí, ahí está bien Ahí está bien, men Es que el motor suena muy fuerte ¿Escuchaste? Y vamos a arrancar ¡Uy, Dios! Suena como la Fórmula 1, men No sé por qué voy tan lento A ver Creo que hay una falla O es que voy lento O es que así va en tierra A ver, a ver, a ver Las primeras impresiones De este vehículo No me están gustando mucho No sé por qué estoy yendo Tan lento Y lo estoy pisando Tan a fondo, men O sea, estoy perdiendo Mucho combustible A ver, a ver, a ver Creo que debe haber un error A ver, primero voy a Voy a Voy a Incorporarme a la carretera ¡Ay, no puedo! Bueno, ahí está, ahí está, ahí está Me incorporo por aquí ¡Ay, qué pasa con este carro! ¡Está buggeado! ¿Hola? A ver, qué pasa con esto ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Freno de mano! ¡No! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ya, ya! ¡Ok! Y ahora sí va a arrancar A ver ¡Ah, ok! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Qué tonto, men! No, ya sé Ya sé que hay gente Ahora en los comentarios Comentándome eso Navi, te olvidaste El freno de mano Navi, el freno de mano Y esas cosas, ¿eh? Ya, ya los veo Ya los veo Pero perdón Se me olvidó Men, se me olvidó Porque en el anterior video El otro carro que compré Este El Formula 1 Ese no tenía freno de mano, men Fue por eso que se me olvidó Por favor, no me juzguen ¡Ey, ojito! Este vehículo va demasiado rápido, ¿eh? ¡Mira! ¡240 kilómetros por hora! ¡Ah, sumao ser! Voy como una bala, amigo Demasiado veloz Velocidad Soy veloz Incluso ya llegó el viento Pero no pasa nada, men Soy tan veloz Que no me hace daño, men No me afecte nada Dios mío ¡Qué velocidad, men! Aunque me parece raro No ver todavía ninguna casa O ningún garaje Para empezar a lootear, ¿eh? Eso sí me está preocupando un poco Pero bueno A ver, a ver, a ver Ya casi voy a llegar A los 2000 metros Todavía sigo sin encontrar Ningún garaje O ninguna casa Para empezar a lootear comida O cosas que necesite Para el viaje ¡Qué raro, men! Yo creo que en parte Debe ser por el viento ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera! Acabo de encontrar algo Acabo de encontrar Algo que me gusta ver No siempre Pero en este caso es bueno A ver Abrimos esta puerta Salimos Voy a apagar el motor, men Voy a apagar el motor Se me olvidó apagar A ver Apagamos el motor Bien Ahora sí Bajamos esto ¿Y qué me va a dar? Bueno, eso no me sirve Bajamos otra vez Bueno, tampoco me sirve Dame algo bueno Estoy gastando 100 monedas Tienes que darme algo bueno Un escudo ¿Para qué sirve este escudo, men? No sirve para nada ¿O para qué sirve? Please, alguien en el chat Que me diga ¿Para qué sirve el escudo? Creo que me dijeron Que es para evitar las balas Para cubrirte de las balas De los bandidos, ¿verdad? Así que por si acaso Lo vamos a dejar ahí ¡Qué facha, amigo! Estamos tuneando el vehículo Ok, me acaba de salir Uno de estos jarones Que se los vende Al vendedor Pero yo no los necesito, men Yo tengo un montón de monedas Si pueden ver ahí Tengo 27 mil monedas Ok, una AK-47 Eso sí me interesa Lo dejamos ahí A ver, algo más Dame algo bueno Please Algo bueno Algo bueno Algo bueno Nada Algo bueno Ah Nada tampoco No me da nada bueno, amigo Pro basura A ver Una Gameboy Bueno, no puedo usarla Así que tampoco me sirve Eh, ojito Una lata de agua Bueno, creo que tampoco Me sirve por ahora, ¿verdad? Sí, creo que no me sirve A ver, acá Aceite Se me está acabando el aceite Y el agua El agua tengo de sobra Así que por ahora Tampoco me sirve A ver Seguimos bajando esto Ah, ok Otro radiador Eso sí me sirve Por fin algo bueno A ver Vamos a quitar esto Esto por aquí Quitamos este radiador Del asco Que ya no me sirve A ver, a ver Este radiador Lo quitamos Y vamos a poner este De mejor calidad De mejor marca, men Este otro Quiero quitarlo, amigo No quiero que esté ahí Fuera Y tú Te vienes para Acá A ver, este tiene agua Sí, tiene 15 litros De agua Ok A ver, vamos a seguir Bajando la palanca, men Pueden salirme cosas buenas Aquí Ojito Que me salió esta vez ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Ya sé para qué sirve No sé cómo se llama Pero ya sé para qué sirve No Que got, amigo Que got Ahí está No Qué bien Se ve piola ahora Mi vehículo se ve más piola De lo que ya estaba A ver Una tapa Dame algo más Please Eh ¿Qué es esto? Ah, una linterna De las más fuertes Bueno También me sirve, men En especial ahora Que está empezando a oscurecerse A ver, a ver, a ver, a ver A ver Esto lo dejamos Ah Ahí Ahí está bien Ay, pero déjalo ahí Amigo, no sé por qué No suelta el objeto ¿Hola? Párchalo ahí ¿Por qué no lo quiere parchar? Ay, odio estos bugs A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vamos a acomodar esto Ahí Ahí Ah No voy a complicar con eso, men A ver Dame algo más ¿Qué es esto? Qué extraño ¿Otra cosa? A ver Un casco ¿Puedo ponérmelo? No No puedo, amigo No sirve entonces Ya No sé qué es esto tampoco Qué raro Qué cosas raras me están saliendo Me voy a comer este ajo, men Porque Ya no estoy encontrando comida Ni nada ¿Otra Game Boy? Bueno, eso no me sirve tampoco Tal vez para vender sí Pero Si yo no necesito vender nada, men Bueno Una llanta Pero no creo que es mejor No creo que sea mejor que esta Así que Ahí nomás Bueno Un último Un último tirón Y nos vamos Ok Una escopeta Sirve, sirve, sirve Gracias, gracias Me sirve también esto Lo dejamos aquí Y ahora sí Vámonos, papu Vamos a poner la puerta en su lugar La abrimos Me siento en el vehículo Enciendo el motor Y bajo el freno de mano Antes de que se me olvide Ahora sí Vámonos, papu A ver Necesito encontrar Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Me estoy yendo al otro lado Me estoy yendo al otro lado Ya me estaba yendo de regreso, men Qué tonto Qué bueno que me di cuenta a tiempo A ver Necesito encontrar una casa o algo Ojito Y hablando de casas Bueno, bueno, amigo Mira lo que encontré Ay, qué difícil es frenar este vehículo, men Es muy rápido Que es muy difícil frenarlo Vamos a cerrar esto Apagamos el motor Y salimos del vehículo Me quiere matar Me quiere matar Me quiere matar A ver, a ver, a ver Ay, qué fea esta escopeta, men Ay, creo que viene Ahí, ¿verdad? Ahora sí PPP, manco PPP 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 Esquiva mis balas Amigo, te juro Odio a los zombies Que te esquivan las balas PPP, manco Ahí está Buena, 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 buena Uy, qué fuerte Suena la recarga de esta arma, men A ver, lo vamos a dejar ahí Y ahora vamos a inspeccionar la casa Buenas, ya llegué ¿Hay alguien en casa? Hola Bueno, tenemos armas Tenemos una dinamita ahora Eh, ¿qué acabo de hacer? Ah, una silla ¿Agregaron una silla? Ah, ok Esto puede facilitar muchas cosas Mira, agregaron una silla, men Bueno, bueno, bueno Supongo que ahora se puede hacer un avión mucho mejor, ¿verdad? Dios mío, agregaron una silla A ver, ¿qué más puedo encontrar? Eh, ¿se está oscureciendo? No me digas que se va a hacer de noche Al punto que no pueda haber nada A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Eh, aquí hay una lata de aceite Esto sí me sirve, men Mi motor se estaba quedando sin aceite Esto sí tengo que reponerlo A ver, esto por aquí O bueno, por atrás Porque el motor está atrás Ay, no, se está haciendo de noche, men Me está dando miedito todo esto A ver, ¿qué más puedo encontrar? Vamos a encender esto por si las dudas O bueno, mejor lo ponemos aquí arriba A ver Ay, ahí está Allí arriba Ay, pero no se puede poner, amigo Ah, qué asco esta linterna A ver, aquí encontré un pan Eso es bueno Eh, no puedo ver mucho lo que hay aquí Te juro que estoy intentando ver cómo se puede Pero está difícil, eh Además, esta linterna es muy brillosa Demasiado brillosa, men A ver, aquí hay tapas Lo que me sobra Pero igual lo recogemos Y... Ah, cierto Lo que había encontrado aquí Ay, pero está muy oscuro este lugar, men Dios mío A ver... A ver... Ahora también vamos a recoger esa hacha Aunque con esta caja ya tengo suficiente No sé para qué necesito la hacha, men Pero lo que sí vamos a recoger va a ser la dinamita Aunque hay que tener cuidado con la dinamita Ustedes saben eso A ver, la dinamita la vamos a poner aquí arriba Ahora sí, continuemos con nuestro recorrido Nos metemos al vehículo Cerramos la puerta Encendemos el motor Bajamos esto ¿Y hay algún botón? ¿Hay algún botón que pueda... Me ayude a encender la linterna? ¿Algún botón? ¿Algo? Ay, men Quiero encender las luces Las luces del vehículo Las luces delanteras Pero no sé si hay un botón O algo por aquí Creo que no hay nada, men Chale Vamos a tener que continuar así nomás entonces Vamos a tener que buscar O tener que evitar Las piedras que se me atraviesen en el camino Vamos a ir un poco despacio Esa es la clave también Ir un poco despacio Es que en la noche Hay que tener cuidado, men En la noche hay que tener cuidado A que se te atraviesen Se te atraviesen Unas piedras Unas rocas Esas rocas que están en medio del camino En medio de la carretera Hay que tener cuidado a todo eso, men Así que Vamos con cuidadito Mientras es de noche No pienso acelerar mucho Solamente Quiero ir con cuidado Y que Nada me golpee Please Que nada me golpee Que nada me golpee Ay, no se puede ver nada, papu Quiero ir a máximo velocidad Pero no puedo Me puedo chocar con algo Y adiós vehículo Ay, que feo Cuando se hace de noche Eh, mira Una piedra ¿Viste? Yo no vi esa piedra, men Yo no vi esa piedra No sé cómo la esquivé Tengo que tener cuidado a todo eso Es lo malo Mira Aquí hay otra piedra La acabo de pisar De hecho Ay, no La acabo de pisar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No quiero estancar mi vehículo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Con cuidado Con cuidado No sé cómo tampoco Encender las luces delanteras Del vehículo Así que esto está feíto Ay, ya me choqué Con una piedra A ver, a ver, a ver Voy a A ver Voy a quedarme aquí un rato, men Es que te juro Quiero Quiero encender Estas luces del vehículo Pero no sé cómo se puede hacerme No sé cómo le hago Para encender estas luces ¿Qué tal si esto lo pongo aquí delante? A ver, a ver ¿Qué tal si esto lo pongo aquí delante? Creo que ahí estaría mejor ¿Verdad? Sí, yo creo que sí A ver Ahora sí Me meto de nuevo en el vehículo Lo enciendo Y yo creo que ahora sí Al menos voy a poder ver un poco más ¿Qué pasó? Espera, 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 espera Espera, espera, espera Salió volando mi Mi, mi, mi Mi luz Mi luz azul Ay, se quedó aquí Ok A ver Esta luz ¿Qué pasó? Acabo de ver un ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está explotando ahí? ¿Por qué hay cosas explotando allá? ¿Qué es eso? ¿Hola? Amigo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Me voy a meter a mi vehículo por si acaso ¿Por qué hay cosas explotando ahí? Eso nunca lo vi Ay, no Ya se desapareció todo ¿Qué pasó? ¿Qué era? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Amigo, ¿te imaginas? De la nada esto se convirtió en un videojuego de terror Ah, no Es un cactus Pensaba que era una persona Ok Mejor regreso a mi vehículo Porque todo está muy oscuro Y me da mello, men Me da mello Tengo mello Me voy a mi vehículo Pero voy a mirar atrás y a los lados Por si algo se me parece ¿Te imaginas que algo venga corriendo a mí? Ay, no Ahí sí me asusto Ahí sí me asusto Cierro el juego Cierro el video Termino la grabación Borro el video Cierro mi canal de YouTube Me suicida No, mentira Vamos a ir, men Vamos a ir, men Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir con cuidado Ay, tengo miedo, men Prefiero estar en mi vehículo Y avanzando Así siento que nada me va Nada me va a atacar Es que vieron esas explosiones ¿Qué eran esas explosiones, men? Nunca lo había visto en este juego Eso sí está muy raro Ay, pero qué feo que hayan agregado El clima de noche en este juego, men Eso sí está No está nada cool, la verdad No está nada cool No me gusta que la noche dure tanto tiempo La verdad, no sé Personalmente no me gusta que sea de noche tanto tiempo, men Así que es algo que no me gusta Como sea Vamos a tener que seguir avanzando Pero creo que me choqué contra algo Ay, ¿qué? ¿Contra qué me estoy chocando? Ay, no sé Ya me está dando miedo este juego Ay, por fin Por fin Por fin se hace de día Sí, por fin Ay, por fin Se hizo de día, men Tanto tiempo que estábamos en la oscuridad Ya me estaba aterrando Ay, ¿qué es esto? Estoy chocando con piedras Que no puedo ver Eh, llegué a una tienda 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 Esta linternita la ponemos aquí arriba El escudo lo vamos a quitar A ver Quiero quitar el escudo Quiero quitar el escudo Esa Lo vamos a quitar Esto lo ponemos aquí delante Ok Y buenas, señor Llegué Voy a comprarle absolutamente todo lo que tenga ¿Para qué es este marcador? Señor, ¿por qué está vendiendo un marcador? Nunca vi este marcador ¿A cuánto lo vende, señor? A ver Usted, este marcador Lo vende a ¡550! ¿Qué? ¿Está loco, señor? ¿Una estafa? ¿Por un simple marcador? ¿Y para qué sirve esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedo rayar en el piso! ¡Wow! ¡Con razón! ¡Lo compro! ¡Lo compro! ¡Lo compro! ¡Lo compro! ¡No! ¡Qué god! ¡Puedo marcar en el piso! ¡Ah! ¡Su Mauser! ¡Miren! Voy a hacer un conejito, men Voy a hacer un conejito Aquí vienen los dos ojos Aquí Aquí vienen los bigotes Y aquí está la oreja Una oreja Otra oreja Y perfecto Aquí viene una manita Otra manita Y estas son las patitas Estos son los dedos de la pata ¡Qué bonito conejito, eh! Me salió repiola, men No, amigo No sabía que habían sacado un marcador en este juego Está... Está god A ver, también voy a comprarle este galón de combustible Porque necesito combustible Ok, gracias Esto se viene para aquí A ver, esto se viene para aquí Llena, llena, llena todo ¡Eh! Ya me estaba quedando sin gas, eh Qué bueno que pude encontrar esta tienda, men Ya me estaba quedando sin gas A punto de perder la partida No, qué bueno que encontré esto, men Qué bueno, qué bueno A ver, llenamos todo esto Perfecto Ahora sí Cerramos esto Ahí como se cierra Bien A ver, qué más puedo comprar por aquí ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Por qué me morí? ¿Por comida? No me digas que fue por comida No, soy un tonto ¡Ay! No, soy un tonto Pero ya estaba por comprar el pan ¡No! Ya estaba por comprar el pan ¿Te moriste? ¿Por qué? Ni yo Ni yo sé por qué te moriste ¡Lol! ¡Ay! No, me Me mató porque sí ¡Ay! No, qué tonto Me mató porque sí, men Ah, voy a revivir, men Tenía tan buena partida Que no pienso dejarlo ahí Voy a revivir por 39 Robux No me importa Dale, revíveme Ay, bueno Ya me revivió ¿Acaso fue por la comida Que me mató? Oiga, señor ¿Usted vio por qué me morí? Ni yo sé, la verdad Creo que sí fue por la comida, eh Sí, creo que sí fue por la comida ¡Ah! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Se me olvidó comprarle! ¡Dios! ¡Ay! ¡Se me olvidó comprarle el arma! ¡No, señor! Yo le iba a comprar ¡Se me olvidó! ¡Ah! ¡Ah! Ya Ya no quiero Ya, ya no quiero, men Ya ¡Ah! ¡Ya no quiero! ¡Qué tonto! ¡No! Ya no quiero, señor Mejor me voy al lobby Ay, pero bueno Vamos a tener que empezar Otra vez otra partida, men Porque en esa sí me morí Ay, no Pi, 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 pi A ver Vamos a empezar De nuevo esto Eh... Ya Ya, sí Algo que se me olvidó Y... Algo que se me pasó Completamente Era llevar la comida, men Aunque todo está yendo Muy laje Algo que se me olvidó Era llevar la comida, men Se me olvidó Se me olvidó Completamente Llevar la comida A este vehículo Fue por eso que me En la primera me morí de hambre Y en la segunda Me morí por idiota Porque no Porque se me olvidó Pagar esa arma Que me estaba llevando, men Es que no sé Por qué me empezó A disparar Solamente se me olvidó Pagar el arma No era porque yo era malo No era porque no tenía dinero, men Chale Me mataron por injusticia Pero ni modo Mataron Mataron A una inocente A ver También tengo que llevar Este galón de gas Vamos a llevarlo Por aquí Bueno Amigo Yo me sigo preguntando ¿Hasta cuándo piensan sacar Las Bloxburg en este juego? O sea Yo sé que sí hay Yo sé que hay latas De Bloxburg en este juego No, no Bloxburg ¿Cómo se llamaba? Bloxicola Algo así Yo pienso Yo me sigo preguntando ¿Cuándo piensan sacar Esas latas de Bloxicola En este juego? Yo sé que sí hay Pero no sirven, men No sirven Las intenté tomar Pero no me deja tomar nada Yo quiero que la saquen Para tener esta mina Infinita, ¿sabes? Esa estaría Viola, la verdad Ay, como sea Vamos a ir por aquí Eh, ¿dónde está? Aquí está mi cebolla Esta me la llevo Y la vamos a llevar A mi vehículo A ver Esto por aquí Y no sé por qué Están flotando estas cosas Pero Ah, no me importa Yo la pongo por acá Ay, bueno Yo la pongo por acá Esto por aquí Este otro Por aquí ¿Dónde está otra llanta? Otra llanta Otra llanta A ver esta llanta Por acá Esta otra llanta Por acá Este radiador Viene aquí atrás El motor También viene por aquí atrás Bueno A ver Las frutas Los alimentos El ajo por aquí La banana Por aquí también Eh, la manzana La manzana Por aquí delante Y la hamburguesa Por aquí Por aquí Perfecto Esto por aquí A ver, a ver Esto por ahí Bien Esta puerta Viene aquí Este otro Por acá Y se escuchan gritos de fondo Es porque son mis niños secuestrados En mi sótano, men Jaja Y esto lo llenamos aquí Ay, bueno Ahí está Bien Vamos a llenar todo esto, men Ay, ¿por qué tengo que empezar todo de nuevo, men? ¿Por qué tengo que empezar todo de nuevo? No era mi intención robar el arma Se lo juro, señor de la tienda Amigo, cuando vea al señor de la tienda Le voy a explicar todo lo que pasó No sé por qué me mató, amigo Me dejó 7-0 ¿Qué noob? ¿Qué noob que soy? A ver Esto también voy a llenarlo aquí Para aprovechar el bug Y tener 18 litros de gas En vez de 9 Porque ustedes vieron Que ni con 9 litros Me alcanzaron para llegar A la primera casa O al primer garaje, men Yo llegué hasta los 2000 metros Y ya estaba por acabarse Mi combustible O sea, llegué justo a tiempo Pero, pues ¿De qué sirve todo eso? Si al final me mataron igualmente Chale Me dejaron 7-0 Para el lobby, mi rey Como sea Abrimos esto Me meto en el vehículo Y cierro esto Ahora sí Vámonos 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 Espero no cometer El mismo error, men Uf Ahora sí A toda velocidad Acelera el chofer Acelera el chofer Que nos viene persiguiendo La mamá De su mujer Y Vamos a llegar A los 500 metros Así de rápido Así de fácil, men Estamos ya en los 500 metros De recorrido Ya casi vamos a llegar A los 1000 metros También, men Eso es lo bueno De este vehículo Va bastante veloz A 240 kilómetros Por hora A ver, a ver, a ver A ver, a ver Estoy viendo una casa Por ahí Estoy viendo una casa Por ahí Ojito que estoy viendo Una casa por ahí Ok Bueno Vamos a estacionarnos Aquí Jalamos esto Apagamos el motor Y vamos A ver ¿Qué hay por acá? Hay un zombie Buena zombie ¿Cómo estás? Estoy buscando un arma Para dejarte Para dejarte 7-0 zombie Para papearte Y lo acabo de encontrar A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Salgamos, salgamos Salgamos, salgamos Voy a agarrar Mejor esta arma Por aquí Como debe ser Ay, no lo patees No lo patees Lo agarramos por aquí Lo acomodamos Justo ¿Qué es eso? ¿Son meteoritos? ¡Son meteoritos! ¡Son meteoritos! ¡Ah! ¡Eso es lo que estaba caiendo La anterior! Amigo No sabía que caían Meteoritos aquí ¡Wow! ¿Esa es la nueva actualización Entonces? ¡Los meteoritos! Ok No sabía eso A ver Vamos a papear Este zombie Vamos a Papearlo No, no, no Me mata Me mata Me mata A ver Ven zombie Ven Ven aquí zombie Ah, ¿por qué no viene zombie? Ven Pepe Pepe zombie Pepe 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 zombie Pepe Pepe Ay amigo No me gusta esta arma A ver A ver Bueno, bueno, bueno Ya lo estoy por matar Dos golpes más Dos golpes más Dos golpes más Por noob Por noob zombie No pusiste pared Ay bueno Esto Ay a ver Esto Aquí Perfecto Ay Y ahora sí Nos comemos esta rosquilla Nos comemos también el pan Eh Aquí hay una lata Una tapita mejor dicho Eh No encuentro nada más A ver por aquí ¿Qué puedo encontrar? Eh Hay una brocha Para pintar el vehículo Creo No sé Bueno No estoy encontrando nada más ¿Y qué es esto? Esto es Bueno Esto es una mezcla de gas Agua y aceite Como sea Ya no me sirve men Así que Vámonos Continuemos con el recorrido Aquí solamente puedo encontrar Una estaca men Así que me siento por aquí Cierro esto Y vámonos Ahí hay otro garaje Hay otro garaje Una tienda No sé qué es eso exactamente Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver ¿Qué es esto? Es un garaje Ok 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 Es un garaje Eso me interesa Ah caray Eso sí me interesa Eh ¿Qué hace mi Oye ¿Qué hace mi hamburguesa aquí? ¿Qué hace mi hamburguesa aquí? No me digas que se me cayeron Todos los alimentos Que tenía guardado aquí Ah no Solamente se me cayó la hamburguesa Y también el pan Y también el pan Ah ni modo A ver Esto Aquí Ay Voy a cerrar esto Perfecto Y ahora sí ¿Qué hay en el garaje? Déjenme ver Eh Creo que no hay nada Nuevo Creo que solamente hay Esta lata de aceite Y ahora sí Me voy Me voy Ay no 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 Zombies ¿Por qué salen? Yo solamente quería esta lata de aceite Ok Sí Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Esta lata de aceite Me sirve 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 Y ahora sí Vámonos Ay Quería papiarme a los zombies Pero son dos Y va a ser muy difícil Men Va a ser muy difícil Con la estaca esa Como sea Vamos a la siguiente casa Que está Justo Aquí Ok Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Buenas A ver Primero esto Lo quiero acomodar mejor Ahí Ahí hay otro zombie No puede ser Ok 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 Agarra la estaca Agarra la estaca Bien Y Justo acaba de llegar el viento No pasa nada A ver La estaca ahí Ay La estaca Ahí Para golpear Eso Eso Golpea 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 Ay ¿Por qué no golpea? Esta estaca es un asco Golpeale Sí Dale Bien Ya Ya Por noob Por noob Zombie Por noob Ok ¿Qué encontramos por acá? Déjeme ver Un chocolate Bueno Una tapa Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Unas papitas Pero no puedo comerlas Qué extraño Un inodoro Ok Y nada interesante Sí No hay nada más interesante A excepción de este chocolate Que me lo voy a llevar El chocolate viene por ahí Muy bien Vamos a cerrar esto Ay Vamos a cerrar Esto dije Perfecto ¿Dónde está mi estaca? Mi estaca Mi estaca Mi estaca Mi estaca No te vayas Ey Mi estaca La vamos a poner Aquí delante Y aprovechando que estoy Aquí Un rato descansando Voy a ver si mi motor Tiene aceite Mmm Sí Sí Tiene aceite Men Todavía le queda aceite Así que Vamos a meternos al vehículo Cerramos esto Encendemos Y vámonos Ah Espera Espera Tengo que bajar esto Siempre se me olvida eso Men Siempre se me olvida eso Y ahora sí Vámonos 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 Mmm Me pregunto cuánto Cuánto combustible me quedará Ya estoy por llegar a los 2000 metros ¿Eh? Y no he cargado nada Porque no encontré nada de combustible en el camino Pero tal vez eso pueda cambiar Vamos a revisar en esta nueva casa A ver ¿Qué encontramos por aquí? Hay una manzana Obviamente me la como Parece que hay balas ¿Eh? Mmm Bueno No podía hacer nada No podía faltar El típico zombie A ver Vamos a sacar la estaca Y ahora sí Pepe zombie Pepe Pepe zombie Pepe Amigo No puedo golpearlo Ay Qué asco amigo Qué asco esta estaca Antes la estaca era god No sé por qué Ahora está del asco Ay mira No puedo golpearlo Bueno Ahí está un golpe Dos golpes Pégale 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 Tres golpes Pepe 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 No No Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Me va a matar 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 Ay no zombie Por favor Zombie Ya Pepe Que siempre Pepe Pepe zombie Pepe Ay por noob Casi me muero men Pero ya me lo papié No Qué zombie tan noob Ay otro zombie Bueno Ni modo Toca papiárselo A ver Ben zombie noob Pepe zombie noob Ahí está Un golpe Tres golpes Ah Cuatro golpes Cinco Vamos Seis Me lo papeo Me lo papeo Me lo papeo Ay qué difícil es manejar Las armas aquí Pero ya me lo papié A ver Hay un chocolate Bien Hay muchas cosas acá Hay muchas cosas Acumuladas en un solo lugar No me gusta mucho esto Porque Como que me confunde Pero bueno Acabo de encontrar Un mejor motor Esto me lo llevo Pa mi casa Pa mi carro Mejor dicho Pa mi vehículo A ver A ver A ver Esto pa mi vehículo A ver Qué más podemos encontrar Por aquí Hay una tabla Ok Eh Ya Hay una manzana No hay nada Eh Balas Bueno Eh un mejor radiador Esto también me sirve Este radiador También me sirve Me lo llevo A ver Las balas también me servían No sé cómo usar las balas Que alguien me ayude Please Yo no sé cómo se usan las balas La anterior En el anterior video Tuve muchas complicaciones con eso Pero igual Me las voy a llevar Por si acaso A ver A ver A ver Qué más podemos encontrar Por aquí Otro chocolate Bueno Creo que ya no hay nada más Sí Ya no estoy viendo Nada más En efecto Solamente hay una rosquilla Y ya no hay nada más Bueno Esta rosquilla Me la voy a llevar Esto sí me lo llevo Por aquí Me voy a comer Esta Esta cosa Uff Y ahora sí A ordenar todo La rosquilla Se viene por ahí Después El motor Se viene para aquí atrás A ver Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Este motor El motor viejito Lo vamos a tener que cambiar Por el motor nuevo Esto Ay, ay No entra No entra Eh, no entra ¿Por qué? Ahí está Esto igual Vamos a tener que sacar El radiador antiguo Lo sacamos Ay, no puedo sacar El radiador Bueno, ahí está A ver Radiador Sal de ahí Sacamos este radiador antiguo Y vamos a poner el nuevo Ay, ¿por qué se escurrece de nuevo? No me gusta que Se haga de noche La verdad Es No me gusta No me gusta que se haga de noche Odio eso Las balas Por Aquí Ay Bien Perfecto Esto por atrás Y también Por aquí Veo una linterna Voy a aprovechar Esa linterna Por aquí En efecto Veo una linterna Creo que con la linterna Es más que suficiente Voy a recoger Esta linterna Y la voy a poner En mi vehículo A ver Esto por aquí ¿Dónde está mi estaca? Antes de irme ¿Dónde está mi estaca? Mi estaca Mi estaca Mi estaca Estaca ¿Dónde estás? Estaca 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 Ay ¿Dónde dejé la estaca? ¿Dónde dejé la estaca? Papu No Aquí está Ay, aquí está Aquí está Aquí está Bien La estaca La vamos a poner Aquí delante Y la linterna También la vamos a poner Aquí delante Porque pienso avanzar De noche Ya no pienso quedarme Men Ahí está bien Aquí está bien ¿Verdad? Sí, ahí está bien Ay, pero no puedo ponerla Men ¿Por qué no puedo ponerla Con la Z? No me deja No me deja ¿Hola? Ay, no me deja Poner esta Esta linterna Con la Z ¿Por qué? Solo pon Solo ponte ahí Linterna Ay, qué asco No puedo poner Esta linterna ahí Yo quería que me alumbre El camino Pero No me deja Ah, como sea Voy a ir en la noche ¿Qué siempre? No tengo miedo A la oscuridad Ya Encendemos Bajo esto Y vámonos No tengo miedo Vamos a toda velocidad Vámonos Papu Es que no se ve nada Men Como odio Cuando se hace de noche Es una pésima actualización Para mí O es Un pésimo Pésima hora Que se haga de noche Men Ah, no me gusta Men No Ay, Dios ¿Qué pasó? Me choqué con algo Me choqué con algo Ay, odio esto Bueno Bueno, a ver Continuamos por aquí Ok, 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 ok Vamos Aceler el chofer Vamos Papu Y tengo miedo De quedarme sin combustible Por cierto No sé cuánto falta Para quedarme sin combustible Como sea Vamos a seguir avanzando Men Hasta donde pueda llegar Vamos Uy, cuidado Cuidado con las piedras Es que no veo nada Men Ni siquiera pude poner la linterna No sé No, no me dejaba No me dejaba poner la linterna Ahí Estoy asqueado por eso Oye, amigo ¿Y por qué ya no voy tan veloz como antes? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué ya no voy tan veloz como antes? Apenas puedo superar los Los 100 kilómetros por hora Si antes iba hasta incluso 200 ¿Qué pasó? Desde que me choqué con la piedra Estoy yendo como que más lento, eh No me está gustando eso ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? No me digas que se me voló una llanta o algo No, todo está como nuevo Tengo todas las llantas ahí Entonces, ¿por qué voy tan lento? ¿Qué está pasando? Que extraño A ver, voy a entrar de nuevo aquí A ver Ahora sí voy rápido O voy a seguir yendo lento Ay no, estoy yendo lento No me digas que se me calentó el motor A ver Eh, no Tengo agua en el radiador Y también tengo aceite en el motor Entonces, ¿por qué estoy yendo tan lento, amigo? A ver ¿O será por el gas? No, también tengo gas Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Ay, o es que se buggeó el juego Amigo, voy muy lento ¿Por qué? No ¿Qué está pasando? No Creo que se me buggeó el juego Ay no Ya Ya matenme Ya no quiero vivir Ya nos quiero vivir Ay no, amigo No No Qué asco Es que mira Está yendo muy lento 40 kilómetros por hora 43 45 Ok Está aumentando poco a poco Vamos a ver hasta dónde llega Tiene que llegar a 200, men Tiene que llegar a 200 Ya 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 Puede 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 Puedes vehículo Dale vos Ok Está superando los 100 kilómetros Parece que se arregló, eh Parece que se arregló Ay no Avanza ¿Por qué está rebajando? Ok, ok Ay no sé qué está pasando, amigo Este vehículo está muy buggeado No sé qué tendrá Ya, sí Parece que se arregló, men Parece que se arregló Uff Bueno Bueno, bueno, bueno Sí Se arregló todo Se arregló todo Pero no tengo mucho control del vehículo Cuando va muy rápido Ay, es que no me gusta cuando se hace de noche, men No puedo ver nada No puedo lootear casas Ni nada Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí, amigos Ay no, espera Si soy de día Vamos a continuar Te juro Que si se hacía de noche Unos 10 segundos más Terminaba el video, men Porque odio cuando se hace de noche, men A ver A ver Qué cosas podemos encontrar por aquí Ya se hizo de día Eso me agrada Ok Ahí hay unas montañas muy raras No sé si se podrá investigar esas montañas No creo, la verdad No quiero arriesgarme Se ve muy terrorífico Muy tétrico todo eso Y sí No estoy viendo nada Ni a la izquierda Ni a la derecha, men Ay, bueno Nosotros vamos rápido, men Vamos a seguir Quiero llegar al puente Uy, bueno No sé cuánto combustible me quedará Pero creo que me queda lo suficiente Para llegar al puente Estoy a muy poco de llegar al puente A unos... El puente está a los 5000 metros Así que yo creo que sí puedo llegar, eh Espera, 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 espera A ver Hay un garaje Aquí al lado Vamos a ver Qué es lo que encontramos aquí A ver Buenas Ya llegué ¿Qué hay? No hay nada, men No, no hay nada What the hell Primera vez que veo un garaje tan vacío La verdad Así que nos metemos de nuevo A ver Cierro esto Enciende el motor Y vámonos Ay, ¿qué pasa? Ahí está ¿Por qué va tan lento? ¿Por qué va tan lento? Ay, amigo Me está haciendo enojar este vehículo Te lo juro ¿Por qué va tan lento? No quiere Ah, ya me enojé Pero avanza ¿Qué le falta? ¿Qué tiene? ¿Qué le falta a este vehículo? ¿O es por el exceso de peso? A ver, vamos a quitar esto Adiós Y tú también Adiós Listo Ya Ahora sí no hay excusas, vehículo Quiero que arranques Y vayas rápido ¿Por qué hace eso? Ay, no sé Bueno, gente Yo lo voy a dejar hasta aquí Yo con esto ya me despido Igualmente casi estoy Casi estaba a punto de llegar al puente Así que Ni modo Este es el nuevo vehículo, amigos Este es el nuevo vehículo Así que Ya lo saben Ya lo probamos en este video Y depende Depende de ustedes Si quieren comprarlo o no Como sea Yo me despido Adiós, gente Adiós